Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el Evangelio. A mí, perdón, en el Evangelio donde tengo la cabeza. Buenos días. En la carta a los Gálatas, entramos al capítulo 3. Esta carta se puede dividir en tres secciones. La primera sección habla acerca del Evangelio que ha sido anunciado por Pablo, del capítulo 1 al capítulo 2. En la segunda sección en la cual estamos es la fe y la libertad cristiana, capítulo 3 al capítulo 5. Y luego las obras de la carne y el fruto del espíritu, del capítulo 5, versículo 16. Hasta el capítulo 6, versículo 10. Pero entremos a nuestro estudio. Dios les bendiga ricamente. Padre bendito, gracias, Señor. Te damos por esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Estamos aquí esta mañana, Señor, estudiando tu palabra una vez más, Padre. Es el deseo, Señor, de nuestros corazones que tú nos hables, que tú nos ministres, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Que nos ayudes a edificarnos, bendito Dios, en esta esperanza viva, en la esperanza de lo que hemos creído, Señor, de la verdad de quien eres tú, la verdad de quien es Jesucristo, la verdad del Evangelio, Señor, fuera de toda levadura, Señor, fuera de toda doctrina equivocada, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe, bendito Dios, y nutra nuestro Espíritu, Señor, en esa esperanza verdadera, fiel que tenemos en la verdad de quien es Cristo y en tu gracia, en tu misericordia que has extendido para nosotros, que siendo pecadores nos has perdonado por medio de la sangre de Cristo. Gracias, infinitas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así entramos a una sección en donde habla acerca de la fe y de la libertad cristiana. Y lo vamos a estar mirando a través del capítulo 3 hasta el capítulo 5, versículo 15. Bueno, sin más vueltas, vamos a entrar al estudio. El apóstol Pablo le llamaba la atención a los gálatas que tan pronto se han desviado para seguir otro evangelio diferente. Y después les dice cómo a Pedro, cuando le llamó la atención a Pedro de que llegó a Antioquía con ellos y se juntaba con los gentiles y le dice que Pedro llega ahí con ellos en Antioquía y se sienta a comer con los gentiles, con los cristianos que no eran del pueblo de Israel, que no eran judíos. Pedro se sentaba a comer con ellos, pero cuando venían los cristianos que estaban muy conservadores con el judaísmo, Pedro se alejaba de ellos y no se juntaba con los gentiles, o sea, no se juntaba con la chusma, por así decirlo. ¿Cómo es posible que él, siendo judío, vive como los gentiles, verdad? O sea, que no sigue las ordenanzas de la ley y ha recibido la gracia de Cristo. ¿Y por qué hace eso, no? que imagínense yo estando congregado con hermanos de la iglesia separada, por así decirlo, como nos llama la iglesia católica, y estoy yo ahí con los hermanos, comiendo, conviviendo con ellos, y de repente llegan llegan sacerdotes católicos y hermanos católicos y llega toda mi familia católica y me alejo de ellos y voy con ellos y todo y me siento a comer a la mesa con ellos y hasta me persino, ¿no? cuando oran por los alimentos y yo, amén. Y, amén, o sea, ¿qué es eso, no? O has creído verdaderamente en el Evangelio o sigues todavía un movimiento de doctrina de hombres, ¿verdad? Es más o menos lo que estaba pasando con Pedro y después les dice, les dice, ¿verdad?, al último del capítulo 2, dice porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios como con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo y les dice y les dice en el capítulo 3 aquí es el Espíritu se recibe por la fe el tema de este pasaje dice, oh galatas insensatos ¿qué nos fascinó para que no obedecer a la verdad? ¿a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿tan necios sois? habiendo comenzado por el Espíritu ¿ahora vais a acabar por la carne? dice, tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros ¿lo hace por las obras de la ley? ¿o por el oír con fe? si, los cuestiona ¿por qué? porque habían comenzado a adoptar religiones equivocadas se había infiltrado levadura en el Evangelio había ciertas personas que salieron de la iglesia supuestamente a bendiciones Jorge y Sofía Dios les bendiga ricamente gracias gracias por acompañarnos son de aliento para para nosotros para mí aquí para seguir compartiendo los extraño a veces cuando se les pegan las cobijas pero bueno en confianza ¿no? Dios les bendiga pero Sofía que te encuentres mejor pero si este les hace esa pregunta ¿no? porque se habían infiltrado verdaderamente ya doctrinas se estaban metiendo en el Evangelio en aquel tiempo ya como en los años 50, 60 y 70 después de la resurrección de Jesucristo y comienzan a entrar hermanos que no pueden ser salvos si no se circuncidan no pueden ser salvos si no guardan toda la ley y querían arrastrar el judaísmo y meterlo a la fe en Jesucristo lo querían meter a la iglesia lo querían meter a la esperanza que tenemos en Cristo y es la verdad nuestros pecados han sido perdonados porque ya no pecamos contra Dios porque obedecemos sus mandamientos o porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y creemos que Dios dio a su Hijo y Jesucristo dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio que demandaba la ley porque la paga del pecado es muerte y Él verdaderamente cubrió ese pago no fue gratuito porque le costó su vida le costó su sangre es gratuitamente lo podemos recibir sin nosotros hacer nada a cambio pero nosotros recibimos el perdón de pecados al creer que Dios ha dado perdón de pecados a toda persona que se arrepienta que reconoce su vida de pecado y le pide perdón a Dios y recibe el perdón de pecados que Dios ya nos dio por medio de la sangre de Cristo no porque llegamos a una perfección a una obediencia total a la ley porque no podemos aún en Cristo no podemos verdaderamente ser justificados por obedientes a la ley de Dios y por así decirlo que como dice aquí ¿si? recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe porque el Espíritu de Dios verdaderamente lo recibe toda persona que verdaderamente se arrepiente que reconoce verdaderamente su vida de pecado y reconoce que en esa vida lo único que nos espera es una condenación cuando reconocemos esa verdad y comenzamos a vivir en una vida verdaderamente convencidos de que somos pecadores y que esa vida que hemos vivido no le agrada a Dios y lo único que nos espera es juicio y condenación reconociendo esa verdad es que es cuando tomamos nuestra cruz y vivimos todos los días de nuestra vida conscientes de que somos pecadores y sin la sangre de Cristo la mera verdad todo ser humano lo único que le espera adelante es el día del juicio y quien saldrá verdaderamente inocente ante los ojos de Dios como que nunca pecamos contra el nadie nadie puede ser justificado la verdad por medio de la ley y el Espíritu Santo lo recibe toda persona que verdaderamente se arrepiente y recibe verdaderamente el evangelio y recibe el perdón de sus pecados si Cristo verdaderamente quitó el pecado de mi vida que el estorba al Espíritu Santo para venir y morar en mi cuando ya no hay pecado en mi no de que yo ya no peco contra Dios o que yo llegue a una perfección a ya no pecar más y a vivir en obediencia a la ley sino por cuanto reconozco que no la puedo vivir que no puedo vivir en obediencia a la ley y le pido perdón a Dios y le pido su favor es que el Espíritu Santo puede venir a nuestras vidas y la sangre de Cristo que nos santificó nos limpió de nuestros pecados quita todo estorbo para que el Espíritu de Dios verdaderamente venga a morar en nosotros y nos guíe a toda verdad y una de las verdades que el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña es el pecado de nuestras vidas el estado en el cual nos encontramos y aquí les dice recibieron el Espíritu por por obedecer la ley por guardarla o por el escuchar con fe el Evangelio porque creyeron verdaderamente el Evangelio y el Evangelio es que Dios ha dado perdón de pecados a toda la persona que reconozca que peca contra Dios y que no puede obedecer la ley y les dice tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu o sea habiendo recibido el Espíritu Santo por la gracia de Dios por la fe en la maldad de nuestras vidas y al reconocer que Dios nos dio un perdón aunque no obedecíamos la ley en otro tiempo pero por la sangre de Cristo y su muerte Dios nos perdonó y recibimos el Espíritu y comenzamos a vivir en una vida bajo la convicción del Espíritu Santo que somos pecadores que no podemos agradar a Dios y volvemos otra vez a querer o a hacer la ley a guardar la ley a querer ser salvos por someternos en obediencia a la ley cuando aún en Cristo no podemos es la verdad todos los días le fallamos al Señor todo el tiempo si dice que habiendo recibido comenzando por el Espíritu vas a acabar haciendo las obras de la ley o sea recibimos la gracia recibimos el Espíritu Santo recibimos la fe en el Evangelio recibimos el perdón de pecados la santificación por la sangre de Cristo y recibiendo eso vamos a terminar viviendo una vida queriendo sujetarnos a la ley cuando no podemos si por eso dice ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros el Dios ¿verdad? el Dios vivo que hace milagros y nuestro Señor Jesucristo que aún sigue sanando y transformando vidas por el poder del Evangelio por medio del Espíritu lo hace acaso obra los milagros en nuestras vidas ¿verdad? por las obras de la ley o por el oír con fe porque acuérdense que muchos enfermos eran sanados cuando el Evangelio comenzó a surgir Dios confirmaba la palabra Dios confirmaba el Evangelio que era verdad haciendo muchas señales ¿verdad? muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles de sanidad ¿sí? sanados porque obedecían la ley o porque habían creído verdaderamente en el Evangelio de todo corazón recibían es lo que está discutiéndoles aquí ¿sí? y verdaderamente los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo era para cumplir el Evangelio cuando lo creían y hace la diferencia y les habla acerca del pacto de Dios con Abraham yo creo que yo creo que si me da tiempo si no nos quedamos a medio camino y el pacto de Dios con Abraham versículo 6 del capítulo 3 de Gálatas dice así o sea de esa misma manera ¿verdad? por la fe porque las las maravillas que hace al suministrar el Espíritu entre nosotros los milagros y eso que ocurría cuando recibían el Evangelio lo recibieron por fe no por las obras y hace la comparación de la misma manera así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia en Génesis 15 6 declara esa verdad y en Romanos 4 3 sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas Deuteronomio 27 6 27 26 Deuteronomio 27 26 dice maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén y por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas es una realidad si la salvación fuera por medio de la fe Dios nunca hubiera establecido verdaderamente el sacrificio de un cordero en el día de la pascua para perdón de los pecados del pueblo de Israel pero aquí caemos entonces que la ley verdaderamente manifiesta el pecado en nosotros y por medio de la ley reconocemos que pecamos contra Dios y al reconocer nosotros nuestro pecado por ejemplo ellos en los tiempos antes de Jesucristo al reconocer verdaderamente el pecado la desobediencia en sus vidas tenían que ofrecer el sacrificio para perdón de pecados para expiación de los pecados y no se oye en las escrituras la verdad que alguna familia no ofreció un cordero ese año porque no pecó contra Dios en ningún pasaje en el antiguo testamento se escucha o está escrito que alguien ese año no tuvo necesidad de ofrecer la pascua o el cordero o el sacrificio para expiación de los pecados porque ese año no pecó todo todos todos la mera verdad celebran la pascua todos celebraban el sacrificio porque porque reconocían verdaderamente que no pudieron cumplir la ley por ese periodo de ese año y la ley verdaderamente no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas y el que reconoce que no puede hacer las obras de la ley tenía que estar obligado a ofrecer un sacrificio para expiación de sus pecados ahora bien Cristo ha sido ofrecido por nuestros pecados él ha muerto él ha derramado su sangre para perdonarnos y de la única manera que se perdone nosotros si reconocemos verdaderamente que no podemos guardar la ley que no la podemos cumplir aún en Cristo no podemos guardar los mandamientos de Dios si Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición si miren viene entre paréntesis porque no estaba escrito eso en los en los escritos originales dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición y sin la parte que se le dio dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibamos la promesa del espíritu pero lo que tenemos aquí entre paréntesis en la reina valera dice incluyéndolo dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un mandero o sea es para explicar cómo es que Cristo verdad nos redimió de la maldición de la ley y es para darle más enfoque para que podamos comprender más el pasaje de lo que está diciendo arriba que se adherió a esta parte porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero y eso está en Deuteronomios 21 23 a ver si lo tenía por aquí no no lo tenía listo Deuteronomios voy bien rapidito 21 23 dice si alguno en el 22 si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciera morir y lo colgases en un madero no dejarás su cuerpo no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredar tremenda la situación de los sacerdotes ¿verdad? dispuestos a obedecer la ley a descolgar a Cristo a sepultarlo antes de que entrara el día de reposo no lo iban a dejar ahí en la noche porque querían obedecer la ley pero por trasgresión de la ley verdaderamente lo condenaron a muerte porque somos trasgresores todos Cristo fue crucificado y muerto por el pecado de toda la humanidad Cristo no murió solamente por los judíos Cristo no solamente murió por el pueblo de Israel Cristo murió por el mundo entero por todo ser humano crean en él o no crean en él nuevamente lo voy a decir parezco discorrayado crean en él o no crean en él todo ser humano Cristo tiene el poder para levantarlo de la tumba para resucitarlo si no para que tenga vida eterna no para que entre al reino de los de los cielos bueno para que tenga vida eterna si porque la tendrá pero en la condenación eterna tendrá vida en ese cuerpo de carne y sangre el señor tiene el poder tiene la potestad tiene la autoridad para levantar toda carne porque él ha vencido la muerte sí él fue hecho maldición por causa de nosotros para perdonarnos él tomó consigo la maldición de la ley porque nadie de nosotros puede obedecerla para que en cristo jesús la bendición de abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibamos la promesa del espíritu y verdaderamente lo he dicho también en otras ocasiones el espíritu santo no es algo nuevo para el ser humano el espíritu santo era parte del hombre cuando dios lo hizo a su imagen y semejanza cuando una persona recibe el perdón de sus pecados y somos redimidos de la maldición de la ley y recibimos la vida que cristo nos da recibimos el espíritu santo que nos pertenecía en el principio antes de que desobedeciéramos en Adán y nos contamos ahí porque la mera verdad todos estamos sujetos a desobediencia contra Adán por causa del pecado les dice Pablo hermanos hablo en términos humanos un poco un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida nadie lo invalida ni le añade o sea nadie lo hace inválido nada le quita su valor ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si fuera muchas verdad como si hablase de muchas personas o de muchas simientes sino de uno solo y a tu simiente y esa simiente es Cristo esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después no puede abro abro no lo puede abro gar si el pacto que previamente ratificó Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después después de que Dios le hizo esa promesa a Abraham no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa creo que mañana tengo que darle otra repasadita aquí desde el versículo a 15 lo voy a marcar en el si le vamos a dar una pasada desde el versículo 15 en adelante a esa parte porque hay mucho que compartir y ya se me terminó el tiempo este que les pido que me disculpen por otro lado está bien para no cansarnos que a veces me tardo una hora como sábado y domingo que no trabaja mi esposa y no tenemos que irnos a trabajar pero bueno ahorita vemos los comentarios vamos a concluir si amén padre bendito gracias señor te damos por este día señor ayúdanos señor ayúdanos a comprender señor que ninguno de nosotros señor verdaderamente podemos podemos cumplir la ley señor nadie de nosotros aún estando en cristo señor aún creyendo en su muerte y en su resurrección nadie de nosotros señor podemos verdaderamente vivir una vida perfecta que demanda la ley señor por eso vivimos por gracia y la gracia señor nos convicta verdaderamente de la maldad de nuestras vidas para reconocerla y valorar la sangre de cristo y su muerte señor y el perdón que nos has dado señor gracias verdaderamente por tu gracia tu misericordia tan maravillosa gracias por habernos amado señor de tal manera que aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cristo señor dio su vida cristo derramó su sangre para darnos un perdón que nadie ningún ser humano puede alcanzar porque viva en una vida verdaderamente agradable ante ti nadie señor nadie tú tienes misericordia y has extendido tu gracia y tu favor sobre las personas que han vivido unas vidas justas verdaderamente delante de ti pero pero que sean perfectos nunca ha habido hombre perfecto más que nuestro señor jesucristo en una obediencia total y absoluta a ti a tu ley a tu voluntad padre ayúdanos que tu gracia tu misericordia señor permanezca en nuestras vidas que nuestros corazones señor permanezcan señor en la posición correcta reconociendo la verdad de quienes somos sin la sangre de cristo para que no nos gloriemos para que no nos sientamos más que aquellas personas que no han creído en ti señor porque tú eres fiel para que el poder del evangelio transforme la vida de aquellos que aún no creen en ti padre no podemos gloriarnos de nuestra salvación podemos gloriarnos señor en la sangre de cristo porque él es nuestra victoria contra el pecado contra la muerte gracias infinitas gracias mi dios te pido bendito dios por las peticiones de los corazones que han pedido señor oración aquí mis hermanos anteriormente por mercedes señor por sofía su salud padre tócala por la salud de su madre señor por la salud de su papá también señor bendito ayúdala señor sus hijas su hermana bendito dios no la olvides bendito dios y su hermano también señor extiende tu mano y tu misericordia sobre sus vidas te pido bendito dios una petición personal ayúdanos a encontrar una casa abre puerta señor para que nos movamos señor a rentar un lugar que tú tengas señor para nosotros lo necesitamos señor necesitamos de tu favor si tú no abres puertas no serán abiertas pero si tú abres puertas bendito dios nadie las podrá cerrar lo creemos en el nombre de cristo jesús amén 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 dios les bendiga ricamente gracias gracias sofía jorge se cuidan bendiciones amén tú siempre con cada uno de nosotros gracias señor por ese regalo que nos has dado sí sí amén sí gracias por conectarse y comentar les amo en cristo dios les bendiga hoy tenía la queda nos vemos nos va a ser tarde que dios les bendiga ricamente se despide de ustedes el hermano vino del ministerio sendero de luz y esperanza y saludos desde san pedro california donde quiera que nos escuchen este si dios quiere mañana compartimos nuevamente seguimos ahí con la carta a los gálatas este muy interesante la situación que estaba pasando en gálatas y los hermanos y hay mucho que podemos aplicar a nuestras vidas amén bendiciones y oren por su servidor oren por mí que el señor me consiga concediendo y me dé más sabiduría me dé entendimiento en su palabra que guarde mi corazón de no comenzar a compartir doctrinas equivocadas amén lo necesito bendiciones saludos gracias gracias por sus saludos sofía y jorge bendiciones cuídense nos vemos que la gracia de nuestro señor jesucristo se perfeccione en nuestras vidas amén y jesucristo y jesucristo y jesucristo